Mi nombre es Graciela García García, somos de la comunidad de San Dionisio Cotepec, pertenecemos al Distrito Judicial de Tlacoludadero de Matamoros, pertenecemos a la región del Valle Central, hablantes de la lengua zapoteco del Valle. Nosotros somos un grupo que elaboramos y diseñamos calzado artesanal sustentable, elaboramos sandalias, el cuero está curtido a base de productos vegetales y el hule está compactado en talleres artesanales. Los textiles están hechos a mano en telares de pedal, urdimbres de algodón, repasos de algodón, seda y lana. También hacemos en telares de cintura. Los tenis que elaboramos también son de telar de pedal, telar de cintura y la suela es PVC reciclado primera quema. El nombre de la marca Andaba fue algo curioso, ¿no? Entonces Andaba en sí es mi sandalias, mi calzado, es mío, es de mi corazón. Por eso es que decidimos ponerle el nombre. Nosotros creíamos que la única alternativa para poder salir adelante era migrar. Lo intentamos, pero sin embargo no lo logramos. En ese inter, en ese proceso fue donde empezamos a reinventar el calzado sin ni siquiera imaginar el potencial que pudiesen tener en el mercado. Nosotros lo único que queríamos era comer el día de hoy. Tenemos 12 años en el mercado haciendo huarache artesanal. De ahí surgimos como Andaba. De ahí nos organizamos para poder formar lo que es Andaba, lo que es calzado artesanal. Empezamos a hacer tenis, sandalias, balerinas, botines. Hoy por hoy tenemos una gran gama de productos que podemos ofertar al público. Pero lo más importante es la manera en como nosotros nos fuimos uniendo en este proyecto. Porque Andaba no solamente es el taller donde está Graciela García, Clara, Germán. No, Andaba es más allá de eso. Porque Andaba ahorita está agrupando comunidades de personas, comunidades de mujeres, comunidades que van formando parte de este hermoso proyecto. Mucha gente nos pregunta, oigan, ¿quién les enseñó? ¿Qué diseñador les enseñó? ¿Quién les vino a decir cómo combinar colores? ¿Cómo transformar? Hoy por hoy la señora Clara es una maestra que sabe hacer una combinación de colores, que va de acuerdo a las tendencias, que va de acuerdo a la moda. Ella pone los colores de textil. Y ella hace las combinaciones increíbles. Y somos diseñadores empíricos. No somos diseñadores de escuela, somos diseñadores de necesidad. Pero el secreto más grande es cuando lo haces con amor, todo funciona. Apenas vamos creciendo. Estamos en el mercado local, estamos en el mercado nacional. Y puedo decir que ya empezamos a tocar puertas en los mercados internacionales. Hoy por hoy estamos en San Antonio, Texas. Estamos en San Diego, California. Estamos en Valle de Napa, estamos en Noclan, estamos en Alemania. Y en México estamos en Coyoacán, estamos en Valle de Bravo, estamos en Oaxaca. Y estamos en Ahorita, Cancún también. Daba es una marca indígena. Daba es el corazón. Daba es... O sea, para mí en Daba es lo máximo. No hay otro como en Daba. Y el que usa en Daba, no hombre, va a sentir la gloria con Daba. No, ¿qué digo la gloria? El paraíso. Y lo mejor de todo es que nosotros como grupo, como asociación que somos, estamos juntos. Y juntos somos ese equipo. Y juntos es que estamos logrando llegar a otros lugares. Y lo más maravilloso es que la gente le fascina este calzado. Y eso es lo que me gusta. Y eso es lo que nos da esperanza para seguir adelante y seguir innovando en el mercado. Estamos en las redes sociales, en el Facebook, como Daba, Calzado Artesanal Daba. Estamos en el colectivo Huizache, en la Casa de las Artesanías y en Alcalá 800. Ahí nos pueden encontrar, donde encontrarán la gran variedad de nuestros productos hechos con mucho amor para ustedes. ¡Nanú, nandaba!